Hola, mi nombre es Kevin de la UNA, la escuela de español. Te enseñamos la manera local de hablar español. No, no digas eso, ojalá que tengas buena salud, mejor. Yo no creo que sea tan grave. No, ¿y yo ahora qué voy a hacer con esta mala suerte? Yo quiero que más bien vayas a lavar los platos. Ve. Está bien. Hoy vamos a hablar de un tema que es una pesadilla para la mayoría de los estudiantes de español. El subjuntivo. El subjuntivo es un modo de oler que probablemente no exista en tu lengua materna. Y por esa razón a veces es un poco difícil de entenderlo. Pero hoy lo haremos un poco más sencillo para ti. El primer uso del subjuntivo es cuando hablamos de algo que no es un hecho aún. We use the subjunctive to talk about that something that is not a fact yet. Por ejemplo, nada malo ha pasado aún, pero cuando pase... Nothing bad has happened yet, but when it happens... Escucha estos otros ejemplos. Cuando me gradúe, haré una gran fiesta. Cuando le pases, se acordará de mí. Cuando tengas problemas, llámame. Un segundo uso del subjuntivo que es muy común es cuando hablamos de cosas que no nos gustan. Por ejemplo... No me gusta que hables con la boca llena. No me gusta que la gente hable en el cine. I don't like it when people talk in the movies. Me molesta que se rían de mí. It bothers me when people laugh at me. In this case, you can use que or cuando. Before the verb. Me molesta que... No me gusta que... Me molesta cuando... No me gusta cuando... El tercer uso del subjuntivo es para deseos. Por ejemplo... Ojalá que llueva para no ir a trabajar. Ojalá me gane un carro. El siguiente uso del subjuntivo es cuando negamos el verbo creer o pensar. Ejemplos. No pienso que Adele sea la mejor cantante del mundo. I don't think Adele is the best singer of the world. Solo es un ejemplo. Es just an example. No creo que a ella le gusten las rosas. Si recuerdas y practicas mucho estas reglas, vas a poder usar el subjuntivo con más naturalidad. If you remember and practice these rules, you will be able to use the subjunctive naturally. Entonces recuerda. El subjuntivo se usa para hablar de cosas que no son hechas. Things that are not a fact yet. También se utiliza cuando no te gusta que alguien haga algo. It is also used when you don't like somebody to do something. También se utiliza para deseos. We also use it for wishes or desires. Y después de negar el verbo creer o el verbo pensar. And after using the verbs think or believe. Ok, eso fue todo por hoy. Recuerden darle like a este video y suscribirse a The Una Spanish School. También recuerden responder a esta pregunta. Usando un subjuntivo, claro. ¿Qué es lo que más deseas en este momento? Ojalá que estés muy bien.